Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro vídeo. Hoy les traigo la decoración de la sala, de la chimenea y de las dos credenzas que tengo. Cuando decoramos el arbolito fue el último vídeo que hicimos y así quedó el arbolito y miren así tengo la sala de limpia, sacudida, bien olorosa, bien limpiecita, lista para poner la decoración. Espero que les guste el vídeo y se queden hasta el final como siempre lo hacen. Las quiero mucho chicas, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme, muchas gracias por no dejarme sola. Gracias mis amores, se los agradezco con todo, con todo mi corazón. Las quiero muchísimo y así luce la sala. Aquí vamos a empezar con el vídeo, mis amores. Lo que les quiero mostrar, mis amores, es de sign que compré, me gustó muchísimo, es de Merry Merry Christmas y miren ahí lo puse y me parece que quedó muy bonito. ¡Gracias! 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 cinta rosa brillantita con esas gotitas de diamantes que me gustó, que parecen gotitas de agua. Las estuve poniendo ahí y se me hacen que quedaron muy bonitos. También le estuve poniendo una magnolia blanca en el centro y así quedó la chimenea, mis amores. Y aquí estoy poniéndole esa caja, una cajita para darle altura más bien y la quise poner de ese color rosita para que vaya con la decoración y estuve poniendo ese nacimiento que es lo más importante cuando lo encontré así en el color rosita. Me encantó, me puse tan contenta de encontrarlo. Está chiquito, pero el significado es muy importante, chicas. Espero que les guste cómo quedó. Después les doy un recorrido de cómo quedó todo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!